Quimbaya está en el occidente del departamento del Quindío, su nombre deriva de la civilización Quimbaya. Quienes habitaron esta región es reconocido por ser productor de uno de los mejores granos de café de la región, además de tener el primer parque temático agropecuario, junto con el emblemático parque de los arrieros, donde en época decembrina el maravilloso alumbrado Quimbaya da un ejemplo del espíritu comunitario de sus habitantes.